Hola, ¿vamos a unificar audios? Ok, ahora sí, vamos a platicar sobre un par de cositas Modelaje, quiero hablarles sobre modelaje, sobre poses básicas Ya les hice algunos videos sobre lo que significa, por ejemplo, el hacer un parado, un punteado Y cómo puedes ir moldeando tu cuerpo en base a eso Hoy les quiero hablar del hecho de que realmente en fotografía Sobre todo cuando trabajas con gente que está iniciando y no es capaz de crear sus propias poses Porque no tiene ese conocimiento tan profundo de sí mismo No tiene todavía esa expresión corporal, vamos a decir Cuando eso sucede, no es que esté mal, hablas de modelos profesionales Pero todo el resto del mundo, creo que podemos sentirnos muy reconfortados en un par de conceptos Y el primero es que básicamente todas las poses son lo mismo Solamente las giras y las interpretas ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a empezar con la pose, ¿no? Y este es como el ejemplo de... James Rosbaum es una fotografía de boudoir Muy prolífica, ¿no? Es una mujer que también trabaja mucho en luz natural Usa algo de estribos, da muchas clases, es muy buena Si tienen oportunidad de ver su contenido y les gusta la lencería, creo que vale mucho la pena Creative Life es una de las plataformas donde pueden encontrarla Ella tiene algo que le dice el pollo rostizado para las poses de cama Que básicamente te dice, acuestas a la chica, la giras hacia allá La acuestas hacia arriba, la giras hacia allá Y tienes las poses de cama, ¿no? Y es verdad, simplemente tienes que ajustar brazos y demás Pero eso funciona para todas las poses Entonces, de nuevo, vamos a esto, ¿no? Yo tengo aquí, pose básica Punteo, entonces estoy aquí Giro mis hombros Y a lo mejor no es como mi mejor pose hacia allá No es como la que más me encanta A lo mejor puedo irme con los brazos, ¿no? En caso de hombre, pues creo que buscaríamos algo un poquito más fuerte Buscamos el hombro, ¿no? Hacer un triángulo aquí arriba sobre todo Pero, después vamos para allá Punteas un pie, giras los hombros ¿Ok? Es una toma donde tal vez Estás marcando más la pierna Es una toma Y, bueno, voy a empezar también a platicarles más sobre Pose según vestuario Porque me parece que es un tema Muy importante, ¿no? Una cosa es Aprender a hacer tus parados Es algo que tienes que practicar Otra muy diferente Es Perdón, es que me acabo de volver consciente Que con este pan se me ve mucho mi lonjita Entonces me estoy acomodando Ah, sí Tenemos que ser conscientes Que una cosa es el parado Y las prácticas Eso es indispensable Otra cosa Que es un poquito más avanzado Es que tú Tienes que entender Cómo eso afecta tu vestuario, ¿no? Porque, por ejemplo Si tienes un vestido Donde está abierto de este lado Pues obviamente no vas a posar acá Aunque tu mejor ángulo es este Es como muy obvio Estás posando la ropa No te estás posando tú Y Al hacer esto Tienes como esa toma ¿No? Lo mismo un vestido corto Quieres mostrar pierna Pero no quieres como exagerar mucho La línea del corte de la cadera Porque Se ve un poco sugestivo Y tal vez estás trabajando En caso de modelaje A lo mejor es una marca adolescente ¿No? En la que no quieres pues mostrar Tanto trasero Tal vez estás trabajando con alguien Quiere un trabajo Menos Sensual Un poquito más como Sí, ropa corta Pero no quiero estar enseñando Ni quiero que se vea Muy provocador Entonces Es como la pose ¿No? Vas a enseñar pierna Vas a enseñar La línea del glúteo Y ya de allí pues vaya Adapta según tu vestuario también Y Después vas para acá ¿No? Que es lo mismo Es como punteas Es una Toma Si quieren más de aquí Más de glúteo Pero no tanto Sigue siendo como Reservada Y después giras Y lo tienes ¿No? Y después tienes hacia allá Una toma definitivamente Más de glúteo Punteas Es como esto Hacia allá Y adaptarte ¿No? En base a eso De aquí dices Bueno Si es una toma de glúteo Pues obviamente vamos a sacar la cadera En vez de ¿Ok? Y giras Y lo mismo de este lado O sea si giras para acá Pues tienes tu toma de glúteo Entonces Lo haces tuyo Punteas Lo sacas Tiras bien Giras de nuevo Haces tu giro De este lado Lo mismo ¿No? Solamente que de este lado Pues ya empezaremos A puntear este pie Y Lo que quiero llegar A darles a entender Es que La práctica Para sacar sus parados Les va a ayudar A saber En qué momento Se están parando bien Porque su cuerpo Va a entender Va a tener Ese desarrollo cognitivo En su cerebro En sus músculos Que les va a decir Allí estás bien ¿Sale? En lugar de decir No tengo idea Cómo me veo Eso es bien importante Y una vez que ya tienes eso Entonces puedes empezar A variar O entender tus poses Pero Es un concepto Que me gusta mucho Porque es muy básico Y le quita lo intimidante Al modelaje Y a la dirección Apréndete una pose Entiéndela Por toda su circunferencia Y después Ya empiezas A meter variaciones Y puedes practicar Por ejemplo Esta pose Y como modelo Como fotógrafo Como director De aquí Seis variaciones Es tan sencillo Como vaya Estás acá ¿No? Que es una variación Bueno Esto en sí mismo Es una pose ¿No? Solamente necesitas saber Dónde están tus codos Para crear el triángulo Tienes una Dos Tres Bajas el hombro Cuatro No se puede hacer cinco Puedes pasar el cabello ¿No? Puedes poner la mano Acá Haces tus variaciones Para entender Cuáles son Las que funcionan Hacia el ángulo de trabajo Y por qué Porque Bueno De nuevo Si yo Quiero posar aquí Pero estoy hacia allá Pues Tal vez funciona Para algunas cosas ¿No? Pero no para todo Así que Tenerlo muy en cuenta Creo que va bien Con el otro video Que acabo de grabar Que es Sobre Iluminación Basada No, perdón Modelaje basado En iluminación En ese video No grabé con los audífonos Así que seguramente Tendrán audios diferentes Pero Bueno Oh, ¿saben qué? No me he presentado Creo que esta vez No les dije quién soy Discúlpenme Mi nombre es David Rivera Soy fotógrafo De Ciudad de Zahualcóyotl Al oriente De la Ciudad de México También soy director Y profesor de modelaje Iniciando en la profesuría ¿No? Soy también aspirante a modelo No porque yo quiera modelar Sino más bien porque Llevo mucho tiempo Bueno Llevo un par de años Dos, tres años Dedicándome mucho A la dirección de modelaje A dirigir sobre todo particulares Y lo entiendo De una manera que pienso Bueno Si voy a enseñar A la gente a modelar Lo mejor que podría hacer Para crecer esa autoridad Por decirlo así Es conseguirme Yo mismo Trabajos de modelaje Y Bueno Ya veremos Qué tan bien va eso Pero Creo que dentro de todo Estamos hablando de cosas Que simplemente Son básicas Y tenemos que Que poner allá afuera Nosotros Miren Una Una de las grandes partes Me voy a extender aquí Un poquito Una de las partes Más importantes Por las que yo quiero Hacer estos tutoriales Es porque Bueno Obviamente esto cambia Según cada país Voy a hablar específicamente De la situación De mi país De México México es un país Con mucha misoginia Es un país Con Con un machismo Muy 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 enlazado A nuestras Raíces sociales Nuestra sociedad Tiene mucho de eso Hay mucha violencia Mucho maltrato Hay muchas catástrofes A raíz De ese machismo Y esta es una industria Donde particularmente Las chicas Que quieren iniciar Con redes sociales Puedes Conseguir una cantidad Impresionante De colaboraciones Solamente por ser mujer Y ser linda Pero no todas Esas personas Son bien intencionadas Entonces para mí Hacer esto Es como darles Las herramientas Para que puedan hacerlo Desde su casa Para que aprendan a modelar Para que tengan talento Para que sepan Cómo desarrollar su book Que es algo de lo que voy a hablar Mucho más profundo En las próximas semanas Y ya de allí Pues vaya Puedes tener un cuerpo De trabajo Y algo A base de práctica Y trabajo Que es lo único Que importa En estos momentos Y hacia el futuro Para la industria Del modelaje Creo que Esa es la manera En la que podemos evitar Muchas desgracias Y muchas malas experiencias Bueno Ahora sí Me despido Fíjense mucho Descansen Saluden Dejen un comentario Suscríbanse Compartan Bye bye